Tengo en mi mano la solución para esos errores cometidos sin tom y son Pues la farmacia de mi corazón tiene varios remedios para hacernos sentir mejor Que sí, de nuevo elegí, que hace un tiempo conocí ¿Por qué no vuelves, amor, a rozarme con tus labios, a quemar nuestro pasado como un engaño alrededor? ¿Por qué dijimos adiós? Bueno, Luz Casal, bienvenida, nos encanta tenerte de nuevo, tenerte tan guapa, es tan guapa, no digo a morir porque no pienso, pero a rabiar, o sea, pero qué guapa esta luz y qué elegante viene Y cómo canta, seis años hasta producir este disco Sí, he tardado ese tiempo Por medio hice una pequeña grabación para incluir una canción nueva y dos revisiones en el disco recopilatorio que se llama Un ramo de rosas Pero meterme en el estudio de lleno y tener una preparación previa así, dura y entregada, sí, llevaba todo ese tiempo sin hacerlo Bueno, antes comentaba Marta que su favorita es la primera canción, que es una composición tuya, letra tuya al menos Decía que había dos que me habían llamado la atención, que eran la de Almas Gemelas, que me da como que es muy autobiográfica, ¿no? Y que es una canción de amor de después de, durante de y casi antes de Y, ¿no? Para mí verdaderamente es un canto a la amistad Sí Porque, o sea, a mí en una relación de amor sentir que somos hermanos me parece un poco así más raro Pero verdaderamente, o sea, yo creo que casi todas las letras que hay en el disco, me refiero en las originales, no estoy hablando de las siete canciones, digamos, clásicas Todas tienen interpretaciones muy amplias, o sea, diferentes Puedes pensar que es una canción de amor cuando, cuando el origen no está, pensad así Puedes creer que es un, una canción con muchísima esperanza cuando lo que hay es un, un sentimiento Ambiguo Bastante, bastante opuesto y así, ¿no? A mí cada día me gusta más tener esa sensación de que una cosa es lo que yo he pensado, o he escrito, o he cantado Y otra, lo que piensa la gente, cómo lo percibe, cómo lo escucha Y a mí eso, además, para luego hacerlo en vivo, me da una amplitud enorme Porque según el día, pues hoy canto al más gemelas, como dices tú, como si verdaderamente hubiera encontrado a la media naranja Y al día siguiente canto la canción como a mí me parece, que, vamos, como la hice, ¿no? Que es tener la suerte de saber que tienes verdaderamente un amigo Y además, en esa letra en concreto, las sensaciones que es un amigo, no es la amiga, es un amigo A mí las relaciones de amistad con los hombres cada día me gustan más, las de amistad Eso existe De verdad que es que puede existir Es muy enriquecedor, porque, bueno, no hace falta explicar mucho Bueno, decía antes una cosa, Marta, que a mí me gusta mucho, y es verdad este disco, que yo también le he oído Es que no hay nada amargo, no tiene nada amargo No hay nada triste Es un disco, yo creo que de los que ha sacado últimamente, que están más optimistas O sea, no hay amargura No hay dolor, no hay dolores Desde cuando canto, o sea, yo creo que casi siempre, cuando he cantado canciones, digamos, tristes o profundas Siempre he intentado, de una manera o de otra, evidente o sutil, que no trascienda esa amargura, esa tristeza Mira, yo creo que una de las canciones más profundas es Negra Sombra, ¿no? Bueno, es un poema de Rosalía, de Castro Bueno, pues aún sabiendo el significado que tiene esa letra Para mí no, cuando la canto, no lo hago con esa sensación de saber que es la presencia esa, que es la amenaza esa Lo hago como ya que sé que existe y que está esa amenaza Voy a ver que, voy a sentir que el sonido del río cuando pasa me produzca una sensación agradable Yo siempre tengo la intención de que el oyente, de que el espectador no sufra Que para eso ya estoy yo Bueno, Luz, hay una cosa y es que no es un disco nada gimoteante Nada, nada Nada de marinero de luces ni cosas así Y a mí lo que me llamaba la atención y comentábamos es que las letras, algunas son complejísimas Es decir, que tú, como tienes ese modo de cantar y tienes ese estro amplísimo Yo decía que podías cantar las páginas amarillas si hubieran sobrevivido las páginas amarillas a la crisis Pero bueno, es decir, que puedes ponerte a leer incluso esto El diario del mundo en la tormenta perfecta, un artículo del economista Bueno, pues lo podría cantar una vez escandido naturalmente Que eso te permite abordar letras que además van en muchas direcciones Y algunas de estas, en caso de Maravillas, que en parte me recuerdan una que me gustaba mucho Que es cuando recordabas en Madrid el gato que tiene un ojo de cada color Esa canción, pero que es mucho más compleja Y efectivamente cada canción hay como una trastienda Y dentro de la trastienda hay un zaguán Y en el zaguán hay un armarito Y en el armarito hay una caja Así que siempre hay algo más Y eso, por la forma tuya de cantar, de graduar la vocal El esfuerzo, digamos, de impresión Pues te lo puedes permitir Y hay muy poca gente que se lo pueda permitir Cantar letras, digamos, no digo complicadas, pero sí muy complejas Bueno, vamos a ver Yo me dedico a la música popular, ¿no? Pero ya sabes que estas canciones, que un trabajo discográfico Que cuando tú lanzas una canción, esa canción ya está ahí Ya no la puedes mejorar Entonces intento siempre llegar al máximo Por eso tardo tanto entre un trabajo y otro Destriparlas, exigirme a mí A todos los que participan en la canción En hacer lo mejor que podamos O sea, yo no puedo cantar solo Te quiero, me dejaste O sea, cosas, digamos, hiper clarísimas Tengo que aportar aquello que ya conozco O que intuyo, que he experimentado a lo largo de mi vida Más ese propósito de ir más allá O sea, que lo que han escrito otros Tengan una cierta presencia Aunque tú no tengas el talento de los grandes poetas No tengas el talento de los grandes compositores Pero dentro de lo que tú quieres compartir con el otro Que haya cada vez a ser posible Una mayor riqueza Hay en esa, en Sencilla Alegría Que es una de las canciones que a mí me gusta mucho de Luz La diferencia, por ejemplo, con Maravillas Es la complejidad Sencilla Alegría No es tan sencilla, pero es bastante sencilla Es el canto a la vida elemental Dentro de lo liosa que es la vida de Madrid La gran ciudad, etc. Bueno, Sencilla Alegría es que tiene la participación de Pablo Guerrero Importantísima Y aquí en Maravillas estoy sola yo Es más compleja Bueno, decía la primera Que yo el disco inmediatamente fue Isabel González Decía que en Vuelvo a mi lugar Es un tipo de canción Me encanta también en la primera Ese fraseo de guitarra Que parece, digo, mira Esto es como si Twin Peaks fuera buena Porque eso de dejar sonar el sonido Parece maravilloso Pero que aquí vuelves a un tipo de canción La de no me importa nada Etcétera En que se dejaba escuchar muy bien Se deja oír mucho los instrumentos Pero también ¿Cuál es el lugar a que vuelves? Ya por curiosidad Básicamente siempre cuando hablo de volver a un espacio físico Casi siempre es el de las emociones Y el de las emociones más profundas son Galicia y Asturias O sea que esta se convertía en un roble Con un castaño Con un castaño Con un carvallo Es un riachuelo fantástico Bueno, no, 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 riachuelo Bueno, un riachuelo en el buen sentido Que llevaba pepitas de oro Pero eso que hablabas de la instrumentación de los espacios Cuando cuentas con buenos músicos Tienes que darle Por eso cuentas con ellos Eliges a una persona determinada Porque tiene un sonido determinado Porque tiene unos conocimientos determinados Una experiencia que va a ser reflejada en ese disco Y como decía antes Va a ser algo que ahí se va a quedar Que tú no puedes modificar Entonces hay que ser exigente Cuando hay buenos instrumentistas Pues hay que darles espacio Y la música Una cosa importantísima Son los silencios Es En cuanto al Por ejemplo En los arreglos Pues A veces Una especie de masa Que ha provocado Un sonido determinado De un bajo De una guitarra Tiene tanta importancia Como si estuvieras haciendo Tututututututututu No, no Y a veces más Si se hace bien Claro ¿Y qué tal grabando por Los Ángeles? Porque este disco Las graban Los Ángeles La razón es muy sencilla. Bueno, a mí me gusta grabar fuera, siempre lo digo, por una cuestión práctica y de concentración básicamente, que es que cuando yo estoy alejada de mi entorno, incluso del familiar, de mi propia casa y tal, estoy metida 100% en lo que estoy haciendo. 100%, no hay nada que me distraiga. Entonces eso es una razón de peso. Y luego se dio la circunstancia que cuando hice el disco clásico, el de los boleros, vaya, La Pasión, lo hice en Los Ángeles. Y la experiencia fue tan estupenda, lo hice tan rápido, con tanta intensidad, con tan buen resultado, que dije, bueno, esas sensaciones que tuve de comodidad las debería de repetir. Y lo de Evangelis, ¿cómo es? Y estábamos hasta preguntando, ¿cómo se dice realmente? Evangelis, un regalo de la vida. Yo empecé a ir a Atenas hace unos años y además empecé a actuar en los sitios más emblemáticos, ¿no? Ahí, con toda la historia detrás. Y tú delante y diciendo, madre mía, ¿qué ha pasado aquí? Que no me he enterado bien. La decadencia de Occidente. Entonces, me parece que fue como en el tercer viaje, en la tercera actuación, actuábamos en el Teatro Megaron, que es un teatro así grandecito. Y con mucho éxito, y entonces en vez de hacer un día, hicimos dos. Y en el primero apareció la mujer de Evangelis y me dijeron. Los griegos son muy... En fin, tienen un sentido de la amistad, te acogen mucho, enseguida te montan una fiesta, enseguida te regalan por cualquier cosa, pasteles y en fin. Y otras cosas. Y dijeron, está la mujer y te quiere saludar. Ah, pues encantada. Y inmediatamente me dijo, vente a cenar, a la casa. Y bueno, nos fuimos para allá. Y nada más abrir la puerta, apareció ese enorme estudio con una enorme cantidad de teclados. Y ese enorme compositor, Evangelis ahí tocando y tal. Lo miré y dije, me voy a entender con este hombre seguro. Y desde ahí, hacer una canción era la cosa más natural. Yo creo que voy a seguir trabajando cuando se dé la circunstancia, el momento adecuado. Entonces, desde ese momento, él como está tocando siempre, pues bueno, algunas veces cantaba yo, algunas veces decía una cosilla por aquí y por allá, y al final pues hicimos esta canción. Vaya, él compuso. ¿Y qué cenaste? O vi para mente, porque es que siempre estás rodeado de muchos amigos, de muchos colaboradores, de tal. Cantidad de cosas, no me acuerdo. Esta es una pregunta de mi serrero. Ahora está en París y el último viaje, no, el anterior, pues fui a visitarlo, porque él está muy grande, o sea, muy así. Muy desparramado. Muy pavarotti. Sí, más. Entonces no se mueve mucho. Y yo tenía el hotel al lado de su casa. Y entonces fui a darle un par de besos y el par de besos se convirtieron en muchos abrazos, en cena y tal, y muchas horas. Porque con Vangelis se habla mucho, se toca mucho, se canta mucho. Se desparrama uno mucho. Se desparrama mucho. Y es total, es total. Es un, ya te digo, un regalo de la vida, ¿no? Haberme encontrado con una persona a la que admiras mucho, a la que tienes mucho respeto. Pero es que verlo, cómo está prácticamente menos cuando duerme y cuando come, que no come mucho, tocando todo el tiempo. Y si no come mucho, ¿cómo está tan gordo? Pues porque, porque... Porque tiene una vida sedentaria. O sedentario. O sea, no sé, ya ahí no me da puro preguntar. Porque tú estás, ¿por qué? Claro. Ella es discreta, nosotros no. No, bueno, yo por preguntar. Tiene una mirada que es que no, o sea, yo no puedo dejar de mirarle. Tiene unos ojos azules. Magnético. Bellísimos. Magnético. Y luego es encantador. Es, yo, vamos, estoy deseando, de verdad, estoy, no sé qué puede salir, por dónde puede salir, ni me importa ahora mismo, pero estoy deseando volver a... Bueno, qué envidia. O sea, esto es insoportable. Claudia Brant, o sea, salgamos ya de Evangelist, esto es una cosa ya, produce celos, o sea... No, cuando tienes, no sé, cuando te llevas bien con una persona... Con tanto talento. Y cuando ves que, además, fructifica, en este caso, en canciones, en música, en conocimiento, es una cosa maravillosa. Bueno, Claudia Brant es más roquería. Claudia Brant es más roquería, es una mujer con muchísimo oficio. Nosotros hicimos tres canciones en tres días, ¿eh? O sea, es la primera vez en mi vida que... Yo llevaba cosas escritas y cosas grabaditas. Era nuestro como un amigo, Pablo Sisset, de que hiciste tres canciones en tres días y te la mato. La mato. Tarda dos meses. Y en algunos casos, años en rematar. Por ejemplo, Maravillas tardé en rematarla bastante. Solo el estribillo, ni lunas, ni soles, ni ferias de abril, que eso sí me salió así del tiempo. Bueno, y además eso es lo único que queda claro, que no sé si es lo que significa, pero está muy bien. Pero luego, realmente te costó, porque mira que está complejo eso. Estoy por hacer un ensayo y remitirse a... No, a veces es que tienes imágenes y a veces te salen frasecitas interesantes que aguantan el tiempo. Te salen rápido, pero luego no tiene... Esa imagen no tiene continuación. Es como si se hubiera... ¿Sabes? Como si fuera un cuento la frase, ¿no? El haiku. Te sale el haiku, pero luego si quieres hacer un poema largo, pues es que no. No, el haiku es así. Y además, cada sínaba lo estropea. Complicado. Y como ella no es exigente. No, no, he oído rumores de que hace cualquier cosa, graba en dos minutos. Es muy facilita con ella misma. No repite jamás, o sea, bien, bien, bien. Bueno, hay una canción a propósito de esto que a mí me gusta mucho, que también encuentra, que se dedicó a un proyecto de lucha contra la droga, que también empezaba con la guitarra, que es la de abre la puerta, no digas nada, tal. Que es maravillosa canción, a las tres o cuatro, para mí, mejores de luz, aunque no las más conocidas, quizá. No, sentir, no. Porque se hizo sentir, salió en la tele mucho, los dos meses o un mes que salió, y luego se olvidó. Y hay un fraseo de guitarra que aquí se reconoce muchos aspectos, que se deja sonar. Ahí es cuando yo llegué a la conclusión de que podía cantar la guía de teléfonos y la oiría con gusto. No, hay géneros que no tengo yo capacidad. Pero son pocos. Y me uno, por curiosidad. Bueno, pues quizás no has probado flamenco, o cosas así. No, no. La verdad se me da muchísimo apudor, porque tengo mucho respeto, pero por ahí puedo. ¿Y tú te pensabas alguna vez viéndote cantar como ahora una canción de Jobim, por ejemplo? No, mira, por ejemplo, es un género, un estilo que, además, sabiendo la riqueza que hay en el mundo de la Bossa Nova, pero no era, o sea, yo, él y Regina, todos los respetos a los compositores, obviamente los grandes clásicos de la Bossa, y dedicándote a la música, ¿quién no los conoce? Pero no tenía yo esa necesidad o, más que nada, la intención de arriesgarme, de tirarme a ver qué va a pasar. Pero claro, piensa que con la pasión yo conocí a Humir de Odato, trabajé con él de manera muy cercana. Entonces, quieras que no, es lo que decía con respecto a Vangelis y a tantos otros. Cuando estás con gente poderosa, con gente con talento, algo, no es que se te pegue, pero bueno, en fin, el roce debe de hacer algo, debe significar algo. Entonces, él fue hablándome de algunos compositores a los que él conoció, como fue el caso de Antonio Carlos Joven, con el que grabó, me parece, su primer disco. Entonces, todo eso te va como provocando, ay, pues yo no conozco tal, ah, pues no sabía yo que el arreglista este de origen alemán era tan importante, ah, pues no sabía que Fran Sinatra había hecho con Antonio Carlos Joven, ah, pues tengo que escucharlo, ah, pues, ah, pues, ah, pues, llega un momento que dice, pues a lo mejor sí voy a poder hacerlo, y si está Humir de Odato, me voy a sentir muy bien. Y así fue como lo hice. Yo cuando me escuché, a mí, con respecto a las siete canciones clásicas, a las versiones, para entendernos, hay dos momentos muy especiales, que son cuando yo me siento cantar por primera vez la canción de O Capito que te ama, de Luigi Tenco, y cuando me escucho, ya en el estudio de grabación, ya con el arreglo, ya con toda la sonoridad armada para cantar, y me pongo a cantar con Humir al lado. Dije, va, he superado la prueba. El riesgo me parece que lo he moldeado. Oye, lo de Luigi Tenco, yo quiero oírlo para desmayarme. O Capito, que te amo. Ese está en el especial, en el disco, con la edición, con siete temas. Claro, ese es el especial, con la edición internacional, con temas. Bueno, tú cantas en francés, en portugués y en italiano. Sí. O sea, dime una razón que no sea comercial para que no cantes en inglés. Pues esas cosas que yo no puedo explicar, o sea, se me han conado, o sea, ya que todo el mundo, bueno, como todos los españoles, puede cantar en tagalo, pero no en inglés. Me voy a cantar en inglés, pues yo no sé por qué, chico, no, no. No te sale. No, seguro que me saldrá, pero no sé. Bueno, si sigues yendo a Los Ángeles, bueno, pues ya sabes. Que he preferido, por ejemplo, forzarme a poder cantar en francés, que bueno, que escucharte en italiano, ya que has escuchado tanta música italiana cuando eras pequeña, menos ahora, pero que me ha marcado tanto, y ver esas, sentirte como en una aventura, haciéndolo en portugués, pues ya está. Si tengo que cantar en inglés será el día que me apetezca, pero ya está. Como que lo vas retrasando. Sí. Bueno, es como, ¿por qué no sé andar en bicicleta? Pues, ¿por qué no? Yo qué sé. ¿Sabes lo que hice yo? Yo no sabía. Porque cuando estaba aprendiendo, aprendí en moto, en una movilet, porque con la movilet, como no tienes que volcarte a ningún lado, ni tienes que darle pedales, entonces haces... Y de pronto dices, anda, y le das a los pedales, y ya sabes montar en bicicleta. Bueno, pues yo me parece que no. No, ¿verdad? No, te entiendo. Yo comprendo que esto es un poco heterodoxo, pero yo solo aprendí algo así, tampoco creas que... O andar en patines, o comer una determinada cosa. ¿Por qué? Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no me apetece? Yo de pequeña tenía un vecino que me llevó la primera vez a hacer camping allí, a la playa de Bañugues, y entonces me pusieron no sé qué, y digo, no, yo eso no lo quiero comer. Me dice, ¿por qué no? Digo, ¿por qué no? Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y estuvimos diciendo... Yo creo que acabó el vecino, pero yo aquello no lo... Así que me pasan esas cosas un poco inexplicables. No todo en la vida tiene explicación, ¿no? Lo inexplicable es el talento de Luz Casal, y que luego tiene algo, que es que nos estaríamos aquí viéndola, yo ni siquiera escuchándola, solo viéndola, lo cual ya debe ser una... Probablemente es una enfermedad como lo de la bicicleta. ¿Por qué no? Pues porque no. ¿Y por qué sí? Pues porque sí. Porque sí. O sea, no tardes seis años en hacer otro... Pero es que han sido seis años que he estado currando, he hecho. No, ya, ya, y yo también, pero llevamos tiempo que no te veía. Bueno, pero el caso es hacerlo cuando tienes cosas que decir y que compartir. O sea, si no, ¿para qué? Ya hay bastantes canciones, ya hay bastante música. Tú tienes que hacer aquello de la manera, como dije antes, de la manera más brillante. O sea, no lo he podido hacer mejor. Pero hasta aquí no lo he podido hacer mejor. ¿Por qué vamos a comprar el disco, Federico? Porque sí. Porque sí, claro. Porque sí, porque luz y porque, bueno, empieza el 1 de marzo en Valencia y si yo estuviera allí, iría a ver. Y plazas grandes, además. El Price tiene un aforo importante. No son sitios íntimos de butaca roja, ¿no? El Price... La verdad es que estamos ahora en plenos ensayos y estamos muy excitados. La verdad, porque el año pasado que hicimos bastantes conciertos, solamente hicimos uno benéfico en Palma de Mallorca y una pequeña... Vamos, oye, una actuación en Salou, porque no queríamos, no tenía material nuevo y no queríamos repetirnos. Así que será para mucha gente un reencuentro, ¿no? Después de un par de años. Estoy desahogada, el Price. Pues son las 12. Nos tenemos que ir. Ya nos tenemos que ir hasta el lunes a las 6. Mediodía. Bueno, que el próximo mediodía, no sé qué día ni qué medio, pues en fin, que sigas tan maravillosamente bien. Hacía años que no te veía tan maravillosamente bien. Y mejor, ¿qué piensas? Es que no nos visita, Luz nos visitó el primer año de radio. Estábamos además en otro estudio todavía. Hemos usado canciones suyas para 27 sintonías en no importa cuántas radios. Sí. Bueno, y todavía las que nos quedan. Sí, es así. Tú sigue componiendo, que nosotros también. Los derechos de autor. Solo el día que de repente me mire y diga, esto ya no sirve. Ya no. Pues ya está. Vale. Te vas y ahora que aparezca otra. No creo. Sí. Así no creo. Hombre, exactamente igual. Venga, ayer, 10 minutos discutiendo. Exactamente igual, no. Que no, que no. Pero, en fin, que se le pone, ¿sabes? Sí. Materiales. Puedes usar la misma crema de día, pero no te hace el mismo efecto que a mí. No, no creas, no creas. Te pones de día y de noche. Cremita, cremita. Vamos a pedir programa a Déjate de Historia, si nos quedamos aquí. Sí, 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 sí. Vamos a las noticias. Muchas gracias, salud. Y luego, el lunes a las 6 de la mañana, aquí como clavos. No falten, porque el lunes tenemos que contar qué ha pasado mañana con lo de la infanta. Que esto, esto es no parar. Es radio.